Bueno, estamos en una nueva marcha, en un nuevo 24 de marzo, en un año que es muy particular. Han sido multitudinarias todas las marchas en todo el país. Acá en Neuquén creo que estamos empezando una de las últimas marchas más grandes en los últimos años y sabiendo que es una gran respuesta el gobierno Javier Meley diciendo no al negacionismo, no al intento de avanzar sobre nuestros derechos y de imponer un plan neoliberal a costa de más miseria y hambre para el pueblo trabajador. Así que bueno, muy contenta, con mucha expectativa, sabiendo que cuando el gobierno dice memoria completa es para esconder los números de la realidad que implican que a 48 años que ocurría la dictadura son un puñado de genocidas solamente los que están en cárcel común. Tenemos que seguir peleando por la apertura de los archivos de la represión.